Bueno, lo que pasa es que hay una gran inquietud de parte de todos los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes, los tianguistas, ¿verdad? Debido a que hay mucha confusión sobre la miscelánea fiscal, pero lo más grave es lo que ve la población en el sentido de que hoy les condonan y les perdonan los pagos de impuestos a los grandes empresarios, a los más ricos. Y hoy este gobierno pretende sacar sangre de los más pobres, ¿verdad? De los que apenas sacan para malcomer todos los días y eso es lo grave e injusto que nos parece de esta miscelánea fiscal. Por esa razón ahorita estamos buscando alternativas de cómo lograr que los gobiernos municipales, estatales y el propio gobierno federal se busque una alternativa donde no se dañe el patrimonio de los comerciantes que menos tienen. ¡Gracias!